Muy bien, Yeyo, estamos en el baneo de escenarios, estamos en el baneo de escenarios, empezando a que comience esto, Juan Ajo Bato Contra Jalisco Muy bien, y comenzó realmente esto con Lille Mac, Lolo, muy agresivo ahí, haciendo unos jabs, unos jabs ahí, tratando de agarrarlo, el control, el control Y Yeyo demuestra acá, su superioridad, y un poco más de técnica en esos roll ups acá, esquivando, como los grandes Se mueve bien, se mueve bien, se mueve rápido, se mueve bien, se mueve conciso, unos jabs, unos smash, no me agarras No me agarras, yo te agarro Porque cuando te agarre, te voy a meter el hooah por el... ¿El foah? Yes Muy bien, entonces, aprovechando, no, 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 se ve que no está en una posición muy cómoda, Oli Está tratando de ser un poco ahí Oh, man Y haciendo su magia Haciendo la magia, y no necesito mucho, solo necesito 30% de daño y unos buenos golpes para sacarte del escenario Vemos unos buenos tils Oh, man Yeyo hace su uppercut Uppercut Uppercut, you bitch Uppercut Dos, tres golpes te emparejó el daño de un combo Eso sí Ahí lo puedes castigar, lo puede castigar, vamos a ver Tiene el KO ¿El KO lo usará o no lo usará? Esa es la pregunta Está tratando de hacer un poco más de daño para llevarse con el KO No lo sé ¿Se lo podría llevar todavía? No, ya no Con el buff que le dieron hace poco a su KO, podría llevárselo No, se animó y lo perdió, pero bueno Está tratando de poner que trae unos jabs No, 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 no Parece que se invertió la situación, ahora se siente más cómodo Oli Parece que después de ese Esa picada que aplicaron a Yeyo Parece que quedó en shock, pero vamos a ver Y buen smash por parte de Yeyo Castigado, no lo castiga Y dividió por su combo Su combo del Oxxo, de Lady Ya todos saben El combo del Oxxo Grab patada, grab patada Y lo agarra bien Lo quiere castigar, lo quiere castigar Ya no lo va a dejar regresar No, ya no vuelve Ya no lo va a dejar regresar Ni con las esferas del dragón regresa Pero bueno Aún todavía no se acaba Tú sabes, se puede recuperar Sí, todo puede pasar Lil Mac de una smash Mingasta tu chadre Solamente tiene que cuidar muy bien El combate aéreo No se le ve muy cómodo Aunque haya comenzado De una forma bastante buena No se le siente cómodo Ok, aplica un buen al lado B Y ahí Lo castiga Pero no de la manera Que hubiera querido Me imagino Pero bueno Ahora Oli está aplicando Ahí los combos De Tiri Kang El agarre y la patada Regresa Pega Muy bien Ya tiene el Kyo otra vez Pero no está en una situación Y ese Kyo podría Podría ser el que emparejara esto No No que No Ya No regresa Y desgraciadamente Por el regreso De Lil Mac Lil Mac Que no puede regresar Tan fácilmente Ha sido eliminado Y es la primera Y 1-0 Guadaluato Jalisco 1-0 Nando Oli Sacando todo el power Del Diri Kang Esperemos si en la siguiente Yeyo puede Recuperarse un poco No es nada difícil Solo Ten 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 Lil Mac solo Hice un poco de Plim 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 Y te fuiste 1-2-3 1-2-3 Jab jab cross Jab cross Uppercut Y listo Comenzamos con la segunda match Vemos de Colter Peak Battlefield No sé No me No se va a hacer tanto Beye chiquilini Tan bueno para Lil Mac Pero Yeyo lo escogió por algo Lo está castigando El agarre Es lo que tiene Tiene muy buen daño A él Y se le cae Muy rápido Y pega Sabrosón Pero bueno Lo que estoy con No es ya Pero sigue El El Agarre y pateo Agarre y pateo Motherfucker No se ve en una situación Muy cómoda Yeyo otra vez Pero bueno Está Está con todo Estos años Igual Se 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 equipara con dos Dos o tres Smashes De Lil Mac ¿Tú crees que ya pasando Más avanzada en las rondas Veamos muchos Diddy Kong? Yo presiento Muchos Diddy Kong Muchos Diddy Kong Espero que haya Un poquito más de variedad No quiero ver unos Smashes de Diddy Kong Contra Diddy Kong Porque la verdad Me voy a aburrir Pero Está jugando seguro Seguro 40% Contra 119 No Está haciendo unos buenos Regresos Ahí Y no hay forma De que regrese 40% de daño Ya es una vida No es Y podría llevarse otro stock Con otros 40 Realmente Podría terminar en 80 Y otro stock Esto se torna un poco difícil Para Para Yeyo Hitman Hitman Así es La tiene un poco Difícil También porque Pues Ha explicado unos buenos Ha caído mucho En los agarres De Diddy Kong Este El agarre Con la Con la cacahuatola La cacahuatona Está aplicando Pero si Básicamente Si eres una persona Que te gusta jugar mucho Agarrando Y haciendo Diddy Kong Es uno de los personajes Que debes elegir Realmente ¿Ves? Un agarre patada Yeyo tal vez Debería ponerse Un poco más El traje Del tryhard Tryhard Tal vez No se quiere poner No se si no quiere Esgad Y Tal vez Estar un poco más De counters No es que Por el temor Los agarres Creo que no Lo está Realizando así Pero bueno Veamos que tal Sigue Ahí lo castiga Y se lleva la stock 93 Y cero De daño Todavía podría Todavía podría No es nada imposible Todavía podría Pero no puede Si puede Pero Se pone un poco difícil Cuando es un Diddy Kong Un Diddy Kong Es así como Es como Rugal Como jugar con Rugal Algo así Como jugar con Meta Knight Juega como Meta Knight Tan OP Como jugar con Kirby En el 64 Jugar con Kirby Es Demonios Pero bueno Se lleva La segunda stock De Hitman Está siendo castigado Aprovechando Las plataformas Un poco Ahí Oli Y bueno Necesito que Que Hitman Necesita Necesita reaccionar Necesita hacer un poco También Uso de su De su Armor Frame De su De sus De sus De sus ataques Rápidos Y que Que pega Bastante duro Ay wey Que me hace que Que ya se me Seguaba Que ya veía el escudo Tronar Pero Diddy Está ejerciendo Muy bien Su presión Ahí Yo ahí Gastaría Lo usaría De una vez Porque Más vale Tirar una vida Y después Ver si Le puedo Tirar otra Que Realmente Muy bien 94-0 94-0 Puedes emparejar Dos Smash Aquí el agarre Una patada Se lo puede llevar Todavía falta Un poco más Otra patada No se lo lleva Uno a uno Un buen combo Ahí aplicado Podría ser Ahora aquí Está Estamos en la situación Donde Yeyo no se podía Equiviar Tenemos de ganadora Oli Guanajuato gana Este match Guanajuato Jalisco